Cuando nos encontramos en vísperas de Viernes de Dolores, la Semana Santa en Torrevieja llega con las imágenes acompañadas por un revuelo de capirotes y mantillas, el Domingo de Ramos. En Torrevieja la Semana Santa no es tan reciente como pueda parecer. Hay datos que hablan del año 1846, donde aparecen en los registros municipales gastos para las celebraciones de la Semana Santa. En la actualidad son 14 las cofradías que procesionan por nuestras calles, siendo este año el paso de la oración en el huerto el encargado de anunciar la Semana Santa en la cartelería. En cuanto al pregonero este año será Antonio Pelayo Bombín, sacerdote y periodista conocido por ser corresponsal de Antena 3 Televisión en Italia y el Vaticano, además de asesor religioso en la Embajada de España ante la Santa Sede. El Domingo de Ramos se vive una curiosa efervescencia que precede al San Juan y Jesús sobre un borriquillo seguido por un mar de palmas y niños. Desde este momento es el ir y venir de las gentes de las cofradías alrededor del Templo de la Inmaculada, donde el recogimiento ante las imágenes que procesionarán se mezcla con los nazarenos, las mujeres con mantillas, los costaleros y penitentes. Es la Semana Santa que cada año va adquiriendo más esplendor y que ha sido declarada de interés turístico provincial. El comienzo de todo surge con el enamoramiento hacia esos cristos y las vírgenes plasmado en los nombres mismos de los pasos, convocatoria, sagrada cena, Cristo crucificado, la esperanza, la piedad, santo sepulcro, la dolorosa, a lo que se suma el gran entramado social y cultural, los actos religiosos realizados por las diferentes cofradías, la implicación de la gente ante los desfiles profesionales, creyentes o no, y que se aprecia en esos costaleros que llegados de otros países portan sobre sus hombros al Cristo en la oración en el huerto. Durante una semana Torrevieja entera camina entre cirios y varales, entre sudor y fatiga con la cruz a cuestas. Hoy más que nunca es experiencia de vida ante el triste fallecimiento de Paloma Gómez Borrero, que escribió una de las páginas más hermosas de nuestra historia, trayendo en su pregón en 1990 la bendición apostólica de Juan Pablo II para las procesiones pasionales torrevejenses. Y es que la capacidad de emocionar de la Semana Santa torrevejense se encuentra en el viernes ante el santo entierro, cuando todo el pueblo camina junto al Cristo yacente, que fue solidario con la humanidad ante el aspecto concreto de la condición humana, la amistad traicionada, la dignidad del justo perseguido, el amor de la madre por su hijo, el silencio más profundo, la bondad en medio del padecimiento. Es decir, la Semana Santa en Torrevieja camina por las calles mostrando la exaltación del corazón humano. Amén. 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 Jueves 6 de abril, Jueves de Dolores, y es un placer abrir las puertas de esta casa a la Semana Santa de Torrevieja. Ya me acompañan en los estudios su presidente, de la Junta Mayor de Cofradías, de la Semana Santa de Torrevieja, Jesús Sánchez. Jesús, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenido, bienvenido a esta casa. Y junto a ti tienes a un vocal de tu junta, él es Juanjo Ruiz, vocal contador. Juanjo, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias también por acompañarnos estos minutos de radio en los que queremos hablar de eso, de la Semana Santa de Torrevieja. Escuchamos la voz de nuestra compañera Encarna Hernández en esta introducción. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Yo sí que me quiero detener en un nombre propio porque vamos a comenzar hablando del pregón y precisamente ha nombrado Encarna a Paloma Gómez Borrero, recientemente fallecida. Una persona que también estuvo vinculada a la Semana Santa de Torrevieja. Bueno, es una pérdida que nos ha acogido a todos por sorpresa, ¿verdad? Nadie la esperaba. Y me imagino que este año en Semana Santa también desde Torrevieja un recuerdo al menos vais a tener hacia ella. Por supuesto, es una persona que escribió una página histórica para nosotros, fue la persona que estando allí en Roma de corresponsal, pues nos trajo la bendición del Papa para una Semana Santa, pues que entonces era muy joven, que estaba empezando a despuntar y que fue una alegría para todos nosotros. Yo era más pequeño, quizás Juanjo tenga más recuerdos de aquel día. Fue una grata sorpresa cuando lo primero que hizo en el pregón, que fue un pregón excelente, muy preparado por ella, con toda la documentación que se da a los pregones que vienen de fuera. Y entonces lo primero que hizo fue leer la carta, que tenemos la original enmarcada ahí en el museo, con una prenda de oro. Y conmovió bastante al público de la Semana Santa, que estaba ahí congregado entonces en el nuevo cinema de Torrevieja, que era el nuevo teatro de ahora, que nos hacían los pregones, hasta que lo pasamos a la iglesia cuando se derribó aquello. Y fue muy emotivo aquella carta. Fue en el año 90, a principios de los 90, ¿no? En el año 90. Ah, en el año 90. En el 90. Ajá, en el año 90. Y bueno, estando en las vísperas del pregón de este año, que es mañana, mañana viernes de Dolores, con otro gran pregonero, otro periodista, qué casualidad también, este año un periodista, como es Antonio Pelayo. Pero, bueno, pues yo creo que teníamos que mencionar a Paloma, ¿no? Sí, además, creo que sí que el año pasado dio Paloma el pregón de Semana Santa de Pilar de la Horadada. Sí, muy cerquita, claro. Y estuve hablando con ella y se acordaba, se acordaba bastante de Torrevieja, de la gente que la invitó y nos mandó un abrazo fuerte para todos. Fíjate, ¿eh? Pues desgraciadamente este año no va a poder estar en Semana Santa, pero el recuerdo de Torrevieja, de la Semana Santa de Torrevieja, hacia Paloma Gómez Borrero. Bueno, pues este año, como te decía, otro periodista, Antonio Pelayo, un periodista que también ha estado en Roma muchos años. Preséntanoslo, ¿quién es Antonio Pelayo? Porque, claro, en televisión seguro que si viéramos la imagen lo reconoceríamos enseguida. Sí, sí. Es el corresponsal de Antena 3 en el Vaticano y en la ciudad de Roma. Y es muy fácil verlo en noticias cuando pasa cualquier cosa en Italia. Últimamente con los terremotos que han habido en el centro de Italia y demás, pues estar dando allí las noticias seguro que le ponen todos cara cuando lo vean. Seguro. Pues es un sacerdote y periodista, pues fíjate, trabajando tantos años en Roma y siendo sacerdote, pues conocedor de la Semana Santa, conocedor de lo que es la tradición, conocedor de todo. Y en la terna de candidatos que siempre nos ponemos a buscar cuando pasa el verano, a ver qué podemos hacer, pues su nombre estaba ahí y la verdad es que cuando nos pusimos en contacto con él, pues todo han sido facilidades. El hombre ya está encantado, muy agradecido y nos reunimos con él en una comisión de la Junta Mayor en el mes de enero, que fuimos hasta Madrid, quedamos con él porque tenía que venir desde Roma a Madrid y nada, le dimos toda la información, encantado, porque además nos dijo que él no suele dar muchos pregones, entonces que siempre es muy especial para el que lo llamen. Es un tono de voz así pausado, tranquilo, e incluso cuando tú dices está cubriendo una catástrofe, él cuenta esa crónica, locuta esa crónica con una voz pausada, tranquila, de una persona, pues un intelectual, una persona muy sabia, una persona pues ya de una edad, no sé qué edad tiene exactamente Antonio Pelayo, pero será relativamente mayor. Sí, rondará los 70 años. Los 70 años. Antonio Pelayo, mañana, ¿cuándo va a ser, a qué hora, dónde, el aforo, tema de aforo? Pues el pregón lo realizamos en la parroquia de la Inmaculada, tras la misa de ocho, y el aforo pues es libre hasta completar la iglesia. Siempre se suele llenar porque tampoco es un aforo extremadamente grande y la verdad es que la Semana Santa pues se compromete con su pregón y todo entre las cofradías y la gente que se quiere acercar a escuchar, pues, el pregón de cada año pues llena en la iglesia. La Junta es un acto que lo cuida con mucho cariño, que lo mima y que intentamos siempre que los pregoneros sean de calidad para que siempre sea un acto recordado en el futuro. ¿Quién fue el pasado año, el pregonero o pregonera? No recuerdo. El pregón del año pasado fue un ciudadano de Villa Torrevieja, Francisco Reyes. Ah, sí, Francisco Reyes, es verdad, sí, sí, qué mala memoria tengo. También muy conocido, bueno, súper conocido en Torrevieja, por lo que también es... Otro periodista. Otro periodista. ¿Son siempre periodistas? A ver... Nosotros... No, tenemos la terna de... Tenemos tres modelos de pregoneros, que es periodista, persona local y un cargo leclesiástico. En este caso, este año, tenemos los dos en uno. Bueno, el anterior a Reyes fue el cardenal Amigo Vallejo, que fue de Sevilla. Después fue Reyes, que es una persona de la localidad y también tocaba periodista, con la suerte de que es periodista y barroco también. Y también fue un pregón también muy entrañable, porque Reyes es uno de los fundadores de, digamos, la nueva etapa de la segunda fase de la Semana Santa de Torrevieja, que tuvo ahí unos años parada. Y entonces, con 14, 15 años, fue uno de los proveedores de la Semana Santa de Torrevieja. Y fue un pregón muy entrañable también y muy de la ciudad. No, pregoneros de mucha categoría, ¿eh? El cardenal, este año Antonio Pelayo, en su día Paloma Gómez Borrero, y luego gente que, lógicamente, cuando lo hace alguien de Torrevieja, pues también le aporta otro sentimiento, ¿verdad? Le aporta más experiencia personal, quizás. Solemos alternar esos perfiles. Los periodistas como han sido Alfredo Urdazi, como ha sido Ernesto Sánchez de Buruaga, Isabel San Sebastián... Son periodistas de renombre que nos han dado un señor pregón y luego siempre... Carrascal también vino. José Manuel Carrascal. Ah, Carrascal también. También. Lo hemos tenido. Y, bueno, son muchos, son ya treinta y tantos pregones, pero que siempre se han intercalado con personas de la localidad que, pues, siempre te tocan esa fibra por ser de la ciudad. Y en Eclesiásticos, lo más que hemos tenido fue hace dos años el cardenal Vallejo y el cardenal Tarancón, que también lo tuvimos cuando estaba aquí, cuando estaba en todo su apogeo de cardenal. Sí, sí, pues, un elenco de nombres impresionante, ¿eh? Desconocía que personalidades de tan alto nivel habían sido los pregoneros de la Semana Santa de Torrevieja. ¿A qué hora comenzará? Que igual has dicho, pero se me ha escapado. Pues, tras la misa de ocho, sobre las nueve. Sobre las nueve. Pues, un momento muy especial para mañana, para la ciudad de Torrevieja, con ese pregón. Hablaba, Encarna, de los orígenes que ya hay datos que, en 1846, hablan de la Semana Santa de Torrevieja. No sé si tenéis algún otro dato anterior, o más o menos gira todo en torno a ese siglo XIX. Sí. El único dato que hay, además, es de la Virgen de la Dolorosa, que la tenemos de fila en nuestras procesiones. Y hay unas fotografías que vienen de ese año, de 1840 y alguna, que el trono que llevaba la Dolorosa, lo tenemos expuesto ahí en el museo. Ese trono todavía. Que el anterior conseje que teníamos ahí, lo teníamos medio abandonado ahí en los almacenes. Y el anterior conseje que falleció el año pasado, pues ahí, a su ratito, a su ratito, pues, lo fue restaurando. Estoy pintando y, vamos, que algún se conserva allí el trono ese. Y data la fecha, pues, de 1840-1845. O sea, un trono de mediados del siglo XIX. Lo tenemos, sí. Pero la restauración habrá tenido que ser... Bueno, es una restauración de casas para que no se perdiera. Es un trono muy humilde, no es un trono pomposo, ni de los que se suelen ver, a lo mejor, la luce y demás. Pero, en cuanto a sentimental, pues, es lo más grande que tenemos. Es más el valor histórico que tiene que el valor material. ¿De madera? ¿Es tallado de madera? De madera, sí. Ajá. No, pero como la madera siempre sabes que está más expuesta a, en fin, a cualquier tipo de problema, ¿no? Pues, el que haya, se haya mantenido desde mediados del XIX aquí, pues, es un mérito increíble, ¿no? Yo creo que casi es un milagro porque cuando se terminó la primera etapa de la Semana Santa de Torrevieja, pues, digamos, todo el material de tronos y cosas así que había, se guardaron en unos almacenes de la compañía salinera. Entonces, claro, pues, allí, aunque estén bien guardados, todo se corroe. Claro. La humedad. Aparte de la humedad y la salinidad. La salinidad y la humedad que tiene. Y, sin embargo, cuando se rescataron todo lo que había de aquella época, para empezar en el año, creo que fue el 78, creo que fue el 78 cuando se empezó otra vez a remover la Semana Santa, y se rescató todo el material que había, pues, salió, pues, eso, para retocarlo, de pintura, alguno de, no dorarlo, sino darle pulpulina, como se decía entonces, dorada, ni pan de oro ni nada. Y, dignamente, pues, se pudo sacar a toda la calle, todo lo que teníamos. Aún había gente que tenía las vistas guardadas de la anterior fase. ¿Habláis de fases? Para todos aquellos que no lo conozcamos, recordarnos esa historia del pasado año. Pues, luego, tenemos datos históricos de que la Semana Santa, pues, estuvo presente y fue importante sobre los años 40 y 50. La Semana Santa dejó de desfilar a la calle, pues, por los años 60-61. Se perdió. Se perdió porque, entonces, lo que, como digo, era el alcalde, el guardia civil y el cura que mandaban al pueblo. Y, entonces, habían ahí unas disputas entre familias y los tronos y las cofradías, y, entonces, digo, cura. La Semana Santa no es para pelearse. Se acabó. Y fue el mismo cura el que dijo, aquí se acabó. Y, después, en el año 78, por ahí, 79, un chaval de allí de Torrevieja puso un... Que era de la cofradía de San Juan, que San Juan todavía era la única imagen que desfilaba en el encuentro de la Purísima. Y, entonces, salió un anuncio en un periódico local, Vista Alegre, con un número de teléfono. Si alguien quería volver a sacar la Semana Santa y a organizar la Semana Santa, que se pudiera dar contacto en ese número de teléfono. ¿Quién fue aquella persona? Nosotros, Manuel Zafra. Manuel Zafra. Que aún el hombre estaba todavía en su cofradía de San Juan y aún desfila. Y fue el que dijo que aquí está la Semana Santa y, entonces, una serie de personas que se juntó, digamos, lo que es la Junta Mayor de Cofradías. Hubo una persona muy sensata en ese momento, que fue... Por eso tenemos el sistema que tenemos nosotros dentro de la Vieja. Que, como él sabe que lo que pasó anteriormente, que era la disputa de las cofradías, entonces se creó la Junta Mayor, que todo iba a parar a esa Junta. Todas las cofradías pertenecían a esa Junta. Todos los pasos, todos los cambios, toda la recaudación. Todo iba a parar a la Junta y, de ahí, se repartía para todos, equitativamente, cada uno sus necesidades. Los tiempos van avanzando, las cofradías van creciendo y cada cofradía ya va luchando por sus cosas. Por mejorar sus pasos, por mejorar sus imágenes, por mejorarlo todo. Y, entonces, cuando ya se empieza la segunda fase, con el rigor este de este hombre, que se llamaba Mariano Montesinos, de que esto tiene que ser un tronco con una rama, un tronco con una rama, pero, claro, llega el momento que el tronco ya no puede soportar las ramas tan gordas y hay que ir dividiendo. Ya cada cofradía tiene su pequeña autonomía hasta que ya vamos a la autonomía total de todas las cofradías. En eso estamos, ¿no? Ahora. Estamos ahora, sí. Es un proceso que tenemos un poco lento y complicado. Por finalizar la historia, que desde el año 82 se recuperan los desfiles profesionales. ¿Desde el 82? Sí, en el año 82 vuelve la Semana Santa Torrevieja y desde ese día hoy, pues, hemos seguido creciendo. Por finalizar la segunda vez. Has hecho una metáfora muy bonita, la del árbol, que ya no puede con las ramas, que se han hecho muy pesadas. Es para explicarlo a la audiencia, que es que Torrevieja en estos momentos está inmersa en un procedimiento para que todos esos pasos se conviertan en cofradías, cofradías como, por ejemplo, aquí en Orihuela tenemos, y que la Junta Mayor sea ese lugar de encuentro, ¿vale? Para coordinar, pero ya como cofradías, ¿no? Y eso a lo mejor estaba previsto para este año, está sufriendo algún retrasillo, pero bueno, para el año que viene, ¿esperas, Jesús, ya que esto esté así, ya formalizado? Sí, como hemos dicho, la Junta Nación nació en ese año 82 como, por explicarlo, que se entienda, como una única cofradía de la que dependían todos los tronos y luego teníamos como 14 secciones dentro de una misma cofradía. Entonces, hasta el mismo día de hoy, pues, todos somos socios de la Junta Mayor, no somos socios de su cofradía. Entonces, pues eso, llega un momento en el que las cofradías se hacen grandes, pues, quieren empezar a gestionar un poco, pues, como se hace en cualquier pueblo, porque el caso nuestro es único. Entonces, pues, estamos adaptando, pues, esos estatutos que tenemos a, pues, que cada cofradía tenga su propio estatuto y que la Junta Mayor sea, pues, esa federación de cofradías que existe en cualquier pueblo de la Vega Baja o de la provincia, en el que se decidan las cosas importantes que importen a todas las cofradías, pero ya sea cada propia cofradía, pues, la que tenga sus socios, su Junta Directiva y la que pueda decidir sobre su futuro y su manera de funcionar. ¿Serían 14? Sí, de momento somos 14 y son las que se prevén crear. Muy bien. Pues, ojalá, ojalá el año que viene esto ya sea una realidad porque, como tú bien dices, esto facilitaría luego la independencia, el funcionamiento de todas las cofradías. El año pasado ya dijimos que era para este año, pero, bueno, los papeles los tiene que aprobar el Obispado, tienen que hacer una serie de trámites y no hemos llegado a tiempo para esta Semana Santa, pero, vamos, está en proceso. Para la que viene, para la que viene seguro que sí. Oye, el cartel muy bonito, la oración del huerto, lo mencionaba también Encarnas, lo estaba viendo por Internet, un fondo oscuro, y la oración del huerto. ¿Esto se elige, la fotografía lo elegís desde la Junta Mayor o se elige por concurso? ¿Cómo lo hacéis? Normalmente se convoca un concurso de fotografía que viene publicado en el libro de cada año para el año siguiente para que cualquier persona que quiera pueda aprovechar la Semana Santa para hacer la foto que más le guste y presentarla al concurso. Este año, pues, el jurado que designó la Semana Santa declaró desierto el premio pues porque no cumplían con los requisitos, las fotos que se presentaron y, pues, se habló con la empresa que edita la revista y, dentro del fondo bibliográfico y fotográfico que se tenía, pues, se eligió una serie de fotografías para votar y en la cual, pues, se decidió esa del huerto de los olivos que, aparte de ser preciosa, pues, llevaba sin ser portada de la Semana Santa de Torrevieja desde el año 85 y ya, pues, también pensábamos que le tocaba. ¿De quién es la fotografía? La fotografía es de Alfonso, de Alfonso... Bueno, eh... No me acuerdo del apellido, por ejemplo. Luego, luego me lo anoto, eh... Alfonso Pascual. Alfonso Pascual, Alfonso Pascual. Muy bien, perfecto. Antes que se convocaba un concurso de pintura de carteles de Semana Santa porque ahora ya no había calidad para pintar, o sea, hacían dibujos, o sea, intentaban copiar imágenes, pero claro, para copiar una imagen dibujada tiene que ser especialista. Entonces, se presentaban unos carteles que no... Para el premio que había, en aquella época eran 100.000 pesetas, no había calidad de pintura. Entonces se optó por hacer un concurso de fotografía y, primeramente, por fotografía. Pues lo hacíamos por turno de cofradía. Cada año se preocupaba una cofradía de hacer una fotografía de su paso o de presentarla. Pero después ya se optó por el concurso porque ya hay fotógrafos, ya hay más calidad, otras... Aparte de que sea la fotografía de una imagen, también tiene que ser una fotografía que sea cartel anunciador, que ya mirándolo más un poco intuíticamente, o sea, que no es simplemente la fotografía de una imagen de una virgen, un santo, sino que tenga un encanto, algo artístico la fotografía. Y tal vez la clase de desierto, pues, se optó por la fotografía del huerto del señor presidente, que estaba muchos años sin salir. Sí, antes del huerto. Que en mi cofradía, sí. No ha sido por eso. No, el presidente es por todo el tuyo. Hombre, es porque, como bien ha dicho, desde los... Sí, no, desde los 85, ¿no? Bueno, más aparte, había una también muy bonita del escrito, pero el escrito ha salido muchas veces en portada, tanto en pintura como en fotografía, que posiblemente, pues, si algún año queda desierta, la pongamos. Pero hay una fotografía del huerto que está... realmente está muy bonita. Vamos con novedades de este año. ¿Hay un cambio de trazado para el lunes, me decías, Jesús? Sí, el lunes santo hemos modificado el itinerario de un par de calles. Se va por la calle Joaquín Chapaprieta, en verde, por la calle María Parodi, y doblamos de vuelta hacia la iglesia por la calle La Paz, en verde, por la calle San Pascual. Simplemente un pequeño cambio, solo es una esquina. Pero que nos evita pasar por un tramo que tenía una pendiente que provocaba algún problema y se ha recortado un poco la procesión que, tras la del viernes, que es la que salimos todos, pues, es la procesión más larga que tiene Dorrevieja y se hacía muy larga para ser lunes. Luego, también, este año tenéis una virgen que va a estar expuesta al culto, que la intención es que también salga en Semana Santa, en la procesión de Semana Santa, pero que, bueno, esto todavía le queda, a lo mejor, a algunos años más, ¿no? A ver, contadme. Sí, bueno, la cofradía de la Santa Cena, pues, estableció su sede canónica en la parroquia de San Pedro y San Pablo y se llevó, bueno, el Cristo de la Santa Cena, pues, está expuesto allí al culto, en la parroquia. Y la cofradía, pues, me comentó, pues, que tenían la inquietud de que ese Cristo, pues, estuviera acompañado de una virgen, como una cofradía que tuviera a su Cristo y a la madre. Entonces, pues, se han estado trabajando durante unos años hasta que han conseguido, pues, hacer la Virgen de la Victoria y han tenido un hermanamiento con la Santa Cena de Granada. Se bendijo la Virgen allí en la parroquia de la Cena de Granada, allí en Granada. Y el primer sábado de Cuarema, pues, llegó a Torrevieja. Se hizo su traslado procesional hasta la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es donde va a estar expuesta. Y, nada, allí está acompañando al Señor. La intención de la cofradía es sacarla en procesión en unos años, cuando tengan la estructura y la capacidad de poder hacerlo, pero, por lo menos, la han conseguido hacerla. La verdad es que la Virgen es preciosa y el que quiera puede ir a verla, que le gustará, seguro. ¿Está dónde? En la parroquia de San Pedro y San Pablo, allí en Torrevieja. Muy bien. Vamos a hablar de los extranjeros y la Semana Santa de Torrevieja, que esto es muy curioso. Los extranjeros, ¿de qué nacionalidad son los que más participan en la Semana Santa? Sobre todo británicos. Británicos. Pues, mira, la verdad es que el huerto, precisamente, del que hemos estado hablando, es la cofradía que los lleva en el costado. Aparte de que hay cofradías que también tienen extranjeros, pero el huerto, al ser el trono que más pesaba, siempre ha ido a ruedas. Y hubo un año que surgió la posibilidad de poder moverlo todo para que pudiera salir a hombros. Y en aquel momento, pues, se habló con el concejal de Cultura, se habló con el concejal de Extranjería. Y fuimos capaces de contactar con Graham, que es el padrino del trono y el actual capataz, que era un poco el dirigente del colectivo de extranjeros, de residentes internacionales que tenemos ahí en Torrevieja. Y eso, pues, se les explicó un poco, pues, que como integración en la ciudad donde vivían, como participación en nuestras tradiciones, nuestras fiestas y demás. Y la verdad es que se apuntaron todos. Se apuntaron, llenamos el trono, lo portan a hombros 100 personas. Y son todo, pues, personas jubiladas británicas, que se apuntaron en ese momento. Ya llevan 13 años sacándolo a hombros y la verdad es que es un espectáculo, porque lo llevan con una marcialidad y con una seriedad que es muy típico de ellos. A lo mejor lo complicado va a ser renovar la plantilla, ¿no? Sí, nuestro trabajo nos cuesta, porque todos tienen en torno a 60, 70 años. Y además es un trono pesado, ¿verdad? Es un trono que es muy pesado y eso, pues, uno cuando no te da una rodilla a esa edad, cuando tu rodilla te duele una pierna o tienes una cosa que te puede hacer ese año no poder salir. Pero bueno, la verdad es que el colectivo, entre ellos, se animan, se hablan, se buscan gente y es un espectáculo verlos en la calle. El capataz de ellos, Graham, cuando llega la Semana Santa le pregunto, Graham, muchas bajas. No, este año solamente tenemos tres bajas, pero vamos, que tienen una edad muy avanzada ya y algunos de ellos están saliendo del primer año que lo cogieron a hombros. Y a eso lo acusan, algunos de ellos lo acusan. Normal, normal, sí, sí, sí. Hombre, suelen ser gente fornida, ¿eh? Gente corpulentos. Pero que son, la verdad es que son muy comprometidos en la cofradía. Cuando llega un momento en el que no pueden cargar, nosotros llevamos alrededor del trono, llevamos hasta seis personas ya de entre 85 y 90 años que no tienen capacidad ya de portar el trono, pero no quieren dejar de salir. Entonces, pues, van en las esquinas guiando en las curvas que el trono doble bien. Uno lleva el palo para levantar los cables, en el caso de que hiciera necesario. Quieren siempre estar allí aportando a la cofradía lo que puedan, aunque no puedan cargar. Son muy activos y participativos en todo. ¿Pero son católicos? Algunos sí y otros son protestantes. Pero la verdad es que en los primeros años hubo bastante gente que se hizo católica y recibimos una felicitación en la cofradía por parte del párroco de que habían solicitado algunos el bautismo. Ay, pues qué curioso, ¿eh? De verdad. Es una historia de las más bonitas que he escuchado yo, ¿eh? De aquí de la Semana Santa de la Vega Baja, esta que nos habéis contado. El paso de la Santa Cena, ¿qué día sale? El paso de la Santa Cena sale lunes y viernes. Lunes y viernes, muy bien. Sí, pero el portado por extranjero es el huerto. Ah, perdona, perdona, sí, sí, uy, que... Que también sale lunes y viernes, pero bueno. Vale, vale, vale. Sí, estamos hablando del huerto, que es el que porta los extranjeros. El huerto, vale, sí, me he equivocado yo, me he liado, me he liado con los nombres. Sí, sí, para el huerto. Bueno, el paso de la cena fue una donación de también un extranjero, residente ahí en Torrevieja, tiene una inmobiliaria, y lo donó con la condición de que tenían que salir los portadores como en Murcia, con el típico traje murciano, del cuclucho este corto, las alforjas, todo, o sea, como lo van en Murcia. Sí, sí, sí. Y también llegan a salir unos 100 costaderos, y claro, el traje ese ahí en Torrevieja, pues no... No es el típico, claro. No, no es el típico, la gente le decían los gnomos, ya tenía las cosas, y al final se quitó ese traje, iban con camisa blanca y pantalón, y ya la cofradía ha optado el llevarlo por bajo, porque llevándolo por bajo necesitan menos costaderos. Y cuando antes necesitaban 80 para llevar el paso, pues ahora con 42 sale a la calle, y bastante bien. La verdad es que la cena en ese aspecto ha experimentado un cambio tremendo, porque... Dos años ya que lo llevan por bajo, a los hombros, no van a costar, van a los hombros, pero que se ha notado bastante. Muy bien. Bueno, pues estamos a jueves, jueves de Dolores, y esto empieza ya, esto empieza ya, ya estamos metidos en harina, como se suele decir, para Domingo de Ramos, que es lo más cercano, si queréis destacar así la agenda, aunque la iremos recordando a lo largo de la semana, según corresponda al día, pero como es lo más cercano que tenemos, mañana, hemos dicho, mañana viernes el pregón, no sé si para sábado y ya para Domingo de Ramos, que será lo fuerte. Sí, el sábado tenemos tres traslados, viene la cena de su parroquia, la flagelación también es de su parroquia, y el nazareno es de la suya, que acuden al Templo de la Inmaculada para ya empezar las procesiones, y el domingo pues tenemos la procesión de Las Palmas por la mañana, que será a las diez y media del Sagrado Corazón. ¿Hay imagen del señor Iblaburra? Sí, además pertenece a la cofradía de Juanjo del Capataz también. De nuestra cofradía, el Capataz de ese trono, ese también va portado por costalero, bajo el trono, no se ven, también fue el primero que salió así portado por bajo, y salimos junto con el San Juan, alternamos un año, salimos de la Inmaculada hacia el Sagrado Corazón, y este año toca del Sagrado Corazón a la Inmaculada. Alternamos un año con otro, el desfile, una procesión cortita, pero también que es muy... Es muy bonita porque... Es muy bonita porque es corta, lleva mucha gente, nuestra cofradía está empezando a sacar niños vestidos de hebreo, con palmas, este año sabemos que tenemos ocho o nueve incorporaciones más de niños con palmas. Es que es una procesión muy de niños también, muy para los niños. Y cuando hace buen tiempo, que ellos suelen hacer buen tiempo, es una pasada. Es de una participación masiva de público, tampoco se lleva el orden de fila ni nada, para la gente así en plan romería, tanto con el San Juan como con la Burriquita, y es una procesión muy simpática, muy bonita. ¿Con qué momentos quedáis de la Semana Santa de Torrevieja? ¿Qué encuentro o qué momento de una procesión de toda la Semana Santa, desde incluso desde ya hasta el próximo Domingo de Resurrección, para vosotros, ¿cuáles son los momentos que recomendáis que la gente vaya a ver, especialmente, hombre, toda la Semana Santa en bloque, no? Pero bueno, a esos momentos donde especialmente os sentís emocionados con la Semana Santa y que recomendaríais, a ver, ¿quién quiere empezar? Jesús, por ejemplo. Te dejo a ti la del miércoles, me lo explicas tú. Vale, pues a mí, bueno, el Viernes Santo, por supuesto, es cuando salimos todos en la manaprocesión, entonces cualquiera ver la Semana Santa en todo su esplendor, pues el Viernes Santo es la más recomendada para ir a ver. A mí me gustan en especial dos, que son la de Jueves Santo, porque el pueblo está totalmente a oscuras, y tanto el Cristo Crucificado como la Señora de la Piedad, pues baja, el Señor sale de la Iglesia y la Virgen baja desde la Plaza del Calvario, y bajan pues con un silencio muy solemne, con todo el pueblo completamente a oscuras, iluminado por los achotes y las velas, y pues es una procesión de mucho recogimiento, de oración y de acompañar al Señor en el momento de morir. Es una procesión que es muy típica de allí, de Torrevieja, y que es muy recogida y muy bonita. Y luego, por supuesto, la Resurrección, la procesión allí en Torrevieja, cada vez que sale a la Prisima de la calle, es una fiesta y una alegría. Entonces, el poder acompañarla vestida de mantilla hasta el encuentro con el Señor, y como los costaleros bajamos la Virgen al suelo, se le quita la mantilla en ese momento del encuentro, y es izada al cielo con la lluvia de pétalos, las aleluyas, los globos y demás, pues es un poco el culmen, ¿no? El final del camino de la Semana Santa, que es la Resurrección del Señor. Son dos procesiones muy típicas de allí, junto con la del miércoles, que se la dejo a Juanjo porque es el capata y el que la vive... El miércoles tenemos otro encuentro, pero ese ya es en la Vía Dolorosa, que hacemos un encuentro de la Virgen de la Esperanza, que es la de la Iglesia de la Inmaculada, y nos encontramos en una virgulación de calle, la calle María Parodi, con Ramón Gallud, con el Cristo de la Caída. Entonces, se hace ahí un encuentro, enfrentamos los dos tronos, en ese momento el trono de la Esperanza, que va aportado por 60 costaleros, se arrodilla tres veces ante el Cristo, y el Cristo viene de la otra parroquia, acompañado también por las mujeres de mantilla de la cofradía de las mujeres Verónicas, que en principio, pues, dijimos de salir, sale la chica con su estandarte, y todas las vestidas de Manola, que son las mismas que procesionan después, el martes que salen en su procesión. Y ese encuentro también, está en una calle que es, no sabemos cómo cabe tanta gente, porque no es tan amplia, no es tan grande, pero se hizo ahí la primera vez, y hay mucha gente que quiere que se cambie la cofradía del Cristo, que podemos ir a otro sitio, y es que es su sitio. Se dan directo por la televisión, y ya te digo, no cabe más gente. La gente se tira ahí desde las siete y media de la tarde, para estar en primera fila, para ver el encuentro. Yo también lo encuentro muy emotivo, también muy bonito. Es un espectáculo ver a la Virgen, porque es una Virgen de Palio, enorme, con 60 costaleros, cómo hinca en rodilla a todos los costaleros, y cómo baja la Virgen casi a ras del suelo, para luego volver a levantarse. Se sube y baja a plomo, por eso me encargo yo, que no hagan caso. Es muy bueno. Es un encuentro también muy emotivo. Sin duda, hemos hablado del aspecto religioso de la Semana Santa, pero turísticamente, Torrevieja esa semana, la Semana Santa, está llena de gente, y más este año que es abril, sobre todo yo creo que cuando más tarde cae la Semana Santa, más gente está en Torrevieja esa semana, y esta semana, bueno, desde mañana, que hacen la operación salida ya de los madrileños y de otras partes de España, nos visitan en Torrevieja, y esto, lógicamente, tiene que ser un polo de atracción la Semana Santa de Torrevieja, para los torrevejenses y para los visitantes, los residentes que acuden en Torrevieja. O sea, es que no podía dejar Torrevieja, dejar pasar la Semana Santa sin tener unas procesiones de referencia, ¿no? Es una pasada, como se pone el pueblo. O sea, una cosa es decir que viene mucha gente, y otra cosa es ver cómo está Viernes Santo en las calles. Es verdad que empiezan a venir domingo de ramos, y lunes y martes se nota la afluencia, pero a partir del miércoles es cuando viene todo el resto de personal, terminan también los colegios, empiezan las vacaciones, que también se nota mucho que ya no hay que madrugar, y las procesiones de miércoles, jueves y viernes, bueno, es increíble. Yo recuerdo, hace unos años, pues yo tengo un establecimiento de hostelería, que tiene muchos años también, y... ¿Cuál es? Puedes decirlo, Juanjo, aprovecha y... Una cuña, ¿no? La Cafetería de Puerto Rico. Ajá. Entonces tiene más de 50 años de historia. Esto yo recuerdo cuando no había semana... Me acuerdo cuando había Semana Santa, cuando se cortó. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente seguía yendo a la Torrevieja a veranear, o sea, a pasar la Semana Santa, a la que veraneaba, pasaba la Semana Santa ahí también, pero cuando llegaba la noche, se quedaba el pueblo muerto. ¿Por qué? Porque se iban a Cartagena, se venían aquí a Orihuela, se iban a Murcia, porque allí en Torrevieja no había. Y claro, y eso ahora mismo hace que la gente que va a Torrevieja, con la Semana Santa nuestra, quizá que a lo mejor algún día, no digo que no puedan viajar a todas las localidades, pero que se nos quede allí. Claro. O sea, tienen sus días de playa, y después a disfrutar de la Semana Santa por la noche, que es digno de ver. Sin duda, no, no, sin duda. Por eso digo que es que Torrevieja necesita cuidar mucho a su Semana Santa, porque es un beneficio muy importante. Hemos hablado del aspecto, por supuesto, religioso, pero a nivel turístico, era algo que hay que cuidar y hay que potenciar, porque Semana Santa es el preámbulo del verano, y Torrevieja tiene que estar a ese nivel. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de todo un poco. Si se nos queda algo en el tintero, ¿qué queréis destacar? ¿Algún recuerdo? Y si no, ya, aquí tenéis los micrófonos, que os está escuchando en estos momentos toda la comarca de la Vega Baja, los 27 municipios, y os ofrezco estos micrófonos para que los invitéis a todos, ¿eh? ¿Quién quiere empezar? Juanjo, ¿por qué tiene que ir la gente de la comarca a visitar Torrevieja y su Semana Santa? Hombre, pues aparte de que ellos puedan disfrutar de la que tengan en sus localidades, que de esos 27 pueblos hay muchos que las tienen, y algunas que están muy bien, porque las conocemos, pues nada, tienen las puertas de Torrevieja abiertas, nuestras procesiones, para que las disfruten, y en el aspecto de que si alguna necesitan alguna consulta, ayuda o cualquier aconseja, asesoramiento o cualquier cosa, ahí está la Junta de Torrevieja para hacerle lo que les haga falta. Y un kick-ass, y que no nos ayuda a ninguno. Bueno, toquemos. Ni a nosotros ni a ellos. Tenéis ahí a Proyecto Mastral, que no sé si les consultáis. Igual que aquí en Orihuela tienen a Meteo Orihuela, Pedro José Gómez Cascales, ahí en Torrevieja tiráis manos de Rubén y de Pablo. Sí, tenemos un convenio de colaboración con ellos y estamos permanentemente en contacto con Rubén como con Pablo y nos van informando de cualquier pequeño problema, evolución, si tenemos que estar atentos y demás. Muy bien. Algunos años antes de la incertidumbre del tiempo, pues se sale, no se sale, salimos, no salimos, esperamos una hora, se esperan dos horas, entonces ya tenemos un protocolo de lluvia, decimos así, un protocolo de lluvia, que ya sabemos qué hacer en caso de que llueva, los pasos a seguir. Porque tendrán un poco de descontrol. El año pasado se suspendió el lunes santo en toda la comarca. Sí, sí, en toda la comarca. Jesús, para acabar, invita a toda la comarca que vayan a Torrevieja a la Semana Santa. Pues nada, como ya hemos estado contando, pues es una Semana Santa que ha crecido muchísimo, una Semana Santa que pone en la calle 14 cofradías, que pone 18 tronos en la calle, que es digna de ver, muy participativa, en la que la gente que venga, pues estoy seguro de que les va a encantar, de que van a poder ver multitudes de pasos distintos, portados por fuera, portados por dentro, tronos que los llevan mujeres solamente, gente, todo tipo de cofradías, niños, y que al que le guste la Semana Santa, de verdad que le invito a pasarse uno de los días por Torrevieja para poder ver cómo hacemos allí las cosas, y de verdad que les va a gustar. Juanjo Ruiz, vocal contador de la Junta Mayor de Cofradías de la Semana Santa de Torrevieja, y su presidente, él es Jesús Sánchez, y que está al frente de esta Semana Santa, que me ha encantado conocer a través de ellos dos, que la verdad no la conocía, o no conocía tantos detalles como nos han contado, y creo que es otro tesoro que tiene la comarca de la Vega Baja cuando llega esta Semana de Pasión. Juanjo Jesús, muchísimas gracias, y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias por habernos invitado. Gracias.